Yo soy Baloy Urbay Félix, la reencarnación de Satanás. Le digo a los dominicanos del diablo que los dominicanos quieren tener luz y no pagan la luz. Los dominicanos lo que quieren es estar robándose los contadores, mochando la vaina. Por eso que este país cada día más atrasado, no como que ella que está aquí, que se apaga su luz. No, mira, 24-7. Pues dominicanos no les gusta apagar luz y por eso que hay este de control. Aquí vienen leyes marciales. Si usted se roba la luz del diablo, a usted se va a fusilar. También le digo a Rafael Rosario que me agelaron otra vez de la policía de AMEN que se deje estar subiendo videos por las redes. Rafael Rosario Mato que está ahí, que el dueño está más solo. Sí, que deje estar subiendo redes por nombre, por Valoy, por el nombre de Valoy, su nombre es Rafael Rosario Mato. Quedé estar subiendo comentarios míos del coronel de Villamella. Para que no se busque un problema que tenga que matarme o el matarme a mí. Que fue que dio también para arriba el video de Carlos Cuchillo que hablaba mal de los padres de la patria y la hermana Mirabal. El responsable de esto fue este que está aquí en Tapasola, que se llama Rafael Acrema, que está aquí adentro. Rafael Acrema fue el que subió el video, el video Rafael Acrema que está ahí adentro, el video del coronel, no, del chamaco ese que subió. Y también subió un comentario del coronel de Villamella que es demasiado duro. Y digo a Rafael Acrema que no pulse tanto, que un día me va a agarrar, quillao, y él me va a matar y lo va a matar. A mí la verdad pica mal hoy, a mí hay que creerme obligado, el que no me quiere a mí es asesinado. Este pueblo lo arregla, es un más pequeño, esto no lo arregla gente encorbatada. La marcha verde está dando sus hurtos. Ya ustedes saben, aunque yo soy solamente de René Polanco, apuente, 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 el que se porte bien va a vivir, el que se porte mal es, ah, sí, sí, no, crean mi gente que son, balu y balu.